¿Cuál fue la primera colocación en el relanzamiento? Tenemos un gran auto y nos da fuerza para la siguiente fecha ¿Esa famosa mancha de aceite la pudiste ver vuelta a vuelta para poder esquivarla? Tal cual, tuvimos que cambiar el radio de giro en la curva de segunda En la que bajás del tobogán, en la siguiente curva tuvimos que cambiar el radio Porque había aceite justo en el radio que hacíamos normalmente Pancho no lo alcanza a ver en las primeras vueltas y por eso me le pongo a la par Pero bueno, ahí ya después ya sabíamos que estaba y pudimos esquivarlo todas las vueltas ¿Qué pasó en el relanzamiento que te quedaste? La verdad que aceleré todo, no entendí en qué parte se ve que lo hice mal o en una mala posición Y me pudieron pasar, así que nada, por eso era la bronca Y por eso lo fuimos a buscar hasta el último momento Esperabas, digo, la posición que se largó, poder quedarte con la victoria Y andar superando autos tan rápido La verdad que ayer en la serie nos habíamos, o sea, teníamos una gran chance Pero bueno, después como que se nos bajó un poco la autoestima Ya que el ritmo también eran cinco vueltas, no era toda la carrera Pero habíamos trabajado en base al ritmo para esa serie Y la verdad que, bueno, me equivoco yo en el frenaje de la entrada a la recta Y por eso me pasa Juanchi Pero bueno, teníamos para una tercera colocación, no para ganar la carrera Pero hoy se nos dio, así que a disfrutar esto ¿Que no fue un error propio, sino ajeno el no haber podido ganar este fin de semana? Sí, como le dije a tus colegas, agarré tres veces el aceite La tercera vez que agarro el aceite, pensé que fue después del Pace Car Y pensé que le habían tirado a semente Y me lancé otra vez y la vi la mancha de dije, no, otra vez, no Y bueno, me fui afuera otra vez Me fui derecho al piano, no lo pude acelerar Y Feito que venía atrás, se metió por dentro y ahí es donde traccionaba mejor Pero bueno, ya estaba ¿El auto estaba a un nivel superior que el de Maxi Feito? Si no era por el aceite Mirá, el motor perdió un cachito de rendimiento cuando perdimos la toma aerodinámica Si no me chupaba atrás de ellos, no los podía pasar Pero bueno, el auto está contundente Una lástima lo que nos pasó ¿Cómo fue la largada con Otto? La largada, mirá, yo no la veo bien No lo veo bien a Otto Lo que yo quería era, en la recta opuesta, no ir por lo sucio Y la verdad que estaba lleno de piedra el lugar donde me tocaba pasar a mí Y me tiró un poquitito a la par en la raya blanca Dicen que se tocaron los autos, yo no me di cuenta En cuanto al balance general del fin de semana ¿Te vas conforme? No, 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 para nada Vinimos a ganar, fuimos contundentes todo el fin de semana y no gané Así que no me voy contento para nada Veníamos primero, ya en la primera vuelta Lo pude conseguir Pero bueno, después me encontré el aceite Entendí otra cosa por la radio Pero bueno, ya está Logramos un tercer puesto que es bueno para empezar el campeonato ¿No estaba señalizado ese aceite? Me parece que no Yo no vi el banderillero agitando Pensé que después iban a tirar cemento Pero no, corrimos toda la carrera así Así que nada En casi a dos trompos Pero bueno, pude zafar yéndome al pasto Así que nada Veníamos cuarto Y bueno, después aprovechamos el roce entre los de adelante Y logramos el tercer puesto Después de esa mancha de aceite Cuando lograste estabilizar el auto y seguir en carrera ¿El ritmo del auto era bueno o se vio afectado en algo? No, no En la carga delantera me costaba mucho doblar Metía un cambio menos por cada curva que hacía Así que nada Era muy difícil aguantar a los demás que se venían Y bueno Sucedió lo que sucedió Ya está Ahora vamos a la plata con todo Y a buscar de nuevo el uno Dentro de todo salió barato por lo que me contás Todos los inconvenientes que tuviste Sí, sí Ya como dije antes Terminé con Venía con los brazos medio acalambrados Porque realmente se pone muy difícil Gracias por ver el video Gracias por ver el video.